¿Qué es la motocicleta de las palmas? Un motovehículo, la cual tenía una chapa patente que tirado a la base de datos del comando radioeléctrico figuraba con otra marca y en este sentido se establece que en definitiva este motovehículo marca Motomel presentaba pedido secuestro por parte de la unidad 80 de esta ciudad, dado que había sido sustraída días anteriores. Así que en este sentido se procedió al secuestro de dicha motocicleta y se trabaja con este secuestro y ya se ha dado conocimiento al propietario que tiene que presentarse con la documentación correspondiente. O sea que la adulteración se produjo con el cambio de la chapa patente en principio. Así es, tenía otra chapa patente que corresponde a otro motovehículo, ¿cierto? ¿Fue vandalizada, fue dañada de alguna manera o simplemente fue utilizada de manera irregular? En principio, remarcar que esta fue sustraída unos días atrás, como mencionaba, y simplemente le han producido el cambio de chapa patente, por lo cual no surgieron mayores cambios en su estructura. Y los protagonistas que nos iban transmitiendo en ella, no se pudo dudar con ellos. Exactamente, sí, se dieron a la fuga.